El siguiente tráiler tiene calificación H de honesto. En la era en donde los juegos en línea son dominados por los juegos de shooters en primera persona, se testigo del nacimiento del juego de duelos en tercera persona. Cuando finalmente respondemos a la pregunta, ¿Cuál de los históricos asesinos en serie asesina mejor? For Honor Entra en la línea de una batalla sin fin, en donde los caballeros, vikingos y samuráis son secuestrados de sus tiempos y puestos en una tierra ficticia de batallas para luchar por nuestro entretenimiento cuando vas en tu búsqueda de ser el mejor guerrero, hasta que suficientes mocosos te rompen el culo y te convences que no eres tú. Moja tus pies en el modo historia de For Honor, un tutorial glorificado envuelto en una historia melodramática en donde un caballero en conflicto, un samurái serio y un vikingo bien gritón pasan por un montón de enemigos muy fáciles de derrotar. Y todo esto porque una chica caballera la tiene dura durante la guerra y sean introducidos a las mecánicas y clases de juego con personajes sin nombres quienes sus rostros nunca te enseñan, los cuales son imposible que te importen. En la trama tan vaga y casi buena que te preguntas por qué intentaron todo esto. Bueno, en la parte en donde se convierte en una especie de carrera asesina, sí que está buena. Olvida los bots y entra en línea, en donde descubrirás la real experiencia de For Honor, el juego más épico de piedra, papel o tijera que hayas jugado, cuando rodeas a tus oponentes y le das vuelta a tu guardia como un loco. Después lanza cuidadosamente tu ataque, reaccionando rápidamente como los dioses, para esperar el siguiente ataque. O si eres como todos, solo oprime botones y direcciones a lo loco hasta que tengas suerte de vivir o morir. Después date cuenta que la mejor estrategia en For Honor es poseer el menor honor posible. Cuando golpeas a las personas que están en el suelo, los tiras por los acantilados, explotarlos con bombas, flechas y basura, y unirse a una banda y acuchillarse por detrás. ¿Qué? ¿Esperabas una pelea justa? Soy vikingo, hermano. ¡Así lo hacemos! Elige tu facción en el conflicto sin fin por los territorios y los puntos. Después descubre que no importa, porque puedes jugar con cualquier personaje en cualquier facción. Después lánzate de clavado en los modos de juego como Duelos de una contra uno, los cuales básicamente son las batallas más lentas en el mundo de los juegos de pelea de dos contra dos, en donde eres acuchillado por detrás muchas veces. Y dominación, un reto de cuatro contra cuatro, en donde ocasionalmente juegan guerreros de Dynasty Warriors entre las batallas. Después prepárate para jugar estos modos por siempre, porque eso es casi todo lo que tiene el juego. Excepto si eres un fanático de las microtransacciones o algo. ¡Carajo, es una ganga! Así que llama a tus amigos, toma un arma y prepárate para esta cruzada por la gloria, la justicia y los derechos del internet de presumir. O no, porque al fin del día ya caíste en el plan de Ubisoft, haciendo que finalmente te registres en Uplay. Protagonizan El hombre lata El vikingo perdido Samurai Jack Kensei y no se muevan Assassin's Creed Llegó el hombre con hacha Y con chichis Los caballeros que dicen Ni El nacido de dragón Y Hangar El juez Dread Lena Molesta más que la mierda Y El dios de la guerra Rainbow Six Actual Stage ¿Una broma sobre una flecha en la rodilla en el año 2017? ¿En serio Ubisoft? Suscríbete Para más Honest Game Trailers Y dime ¿Qué quieres que diga? Con mi épica y suculenta voz A la verga la smosh Yo me haré actor porno Soy una avioneta Mira como vuelo ¡Wiii! Carita de Pac-Man Prostitutifruti Megaresorrigolfa ¡Ja ja ja ja! ¡Lo hice! ¿Has buscado tu hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios? Tribago Te la hace fácil ¡A la mierda! ¡Yo quiero jugar Minecraft! ¡A la mierda!